Música ¿Cuántos creen que Jesús tenía poder para quitar la piedra? ¡Sí! ¿Tenía poder o no tenía poder para quitar la piedra? ¡Sí! ¿Pero qué le digo? Quíten la piedra ustedes porque ellos la habían puesto ¡Sí! La parte humilde, no sé cuántas piedras a él se ponemos nosotros de dificultad, de incredulidad, de si será para mí no ¡Quítale en esta mañana! ¡Aleluya! Yo lo sé ¡Alábanle, alábanle, alábanle! Hay algo que viene para ti No sé si hoy lo ha recibido, si lo ha recibido Si será luego Pero estamos en fiestas de verte con usted en este día Estamos en fiestas de verte con usted ¡Gloria a Dios! Yo quiero esa juventud Que sabe danzar ¿Dónde están? Esos jóvenes Los jóvenes menores de 50 años ¿Dónde están aquí? Pásenme aquí los que van a alzar ¡Vamos! ¡Rápido! Vamos a terminar con fiestas Si no me hayan puerto ¡Venga para acá, Ariadne! ¡Venga para acá esos jóvenes! ¡Arreglas! ¡A representación mexicana! ¡Venga! Esos muchachitos ahí detrás ¡Ven Jessica! ¡Aleluya! ¡Ven Mayra! ¡Venga Isa! ¡Venga! 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 ¡A Jesús! ¡Aleluya! ¡Oh gloria! ¡Venga! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Venga! ¡Aleluya! ¡Este es amor de fiestas! ¡Aleluya! de tu espíritu en mi ser. Nos humillamos, nos postramos, queremos ver tu gloria a Dios. Amímame con tu poder, Señor, con fuego en mi corazón. Nos humillamos, nos postramos, queremos ver tu gloria a Dios. Amímame, amímame. ¡Oh! 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 ¡Oh!